Un saludo a mi gente. Estoy en estado de shock. Tony Khan confirma el lamentable e inesperado fallecimiento de Jay Briscoe. Estamos en estado de shock con esto. Mis condolencias a su hermano Mark, familia y amistades que descansa en paz. Tenía 38 años de edad. 38 años de edad. Recuerdo que hace un tiempo, no me recuerdo en qué lugar, creo que fue, que yo estaba produciendo un evento, no me recuerdo dónde era, y ellos eran parte de la cartelera. Y sé que hablé con ellos dos y les dije, wow, me interesaría que Conan y Doria nos llevará a ustedes a AAA, porque la verdad es que es una de las mejores parejas. Tony Khan confirma esta noticia, habla de la gran pareja, campeones, no sé, tantas veces en Ring of Honor, y una sólida pareja. 38 años de edad, el fallecimiento de Jay Briscoe. Aquí no entramos en detalles de cómo fue que sucedió. Una pérdida horrible para la industria de la lucha libre. Y tocando la parte de la fibra del ser humano, 38 años, wow. Y repetimos, el propio Tony Khan lo confirma. Y lo que dice a lo último es, vamos a ver cómo podemos ayudar a sostener a su familia. Y esa es la parte de Tony Khan, que es un tremendo ser humano. Cómo poder hacer para cuidar de la familia de Jay Briscoe. 38 años de edad, los hermanos Briscoe, una de las grandes parejas, fallece. Y como te digo, 38 años de edad, wow. Nuestro más sentido pésame de parte de toda nuestra gran familia de lucha libre online. Jamás, de los jamás se me hubiera esperado esto. Y menos con la edad de 38 años de edad, demasiado joven. Y todavía tenían caudal de emociones para brindarnos. Descansa en paz. Wow.